En CDR siempre hay tiempo para los deportes de inercia. Hoy nos vamos hasta la parroquia de Corucho en Vigo, a su sexta edición de Baixada de Carrilana. Estamos en temporada alta de carros de bolas, especialmente en Galicia, donde semana tras semana estos divertidos vehículos ponen la nota de color en las carreteras de la comunidad. Este fin de semana el turno era para el sur de Pontevedra, la parroquia viguesa de Corucho, lucía la mejor de sus caras, ofreciendo un gran espectáculo en lo deportivo, pero también en su parte más jovial. Esta bajada de Carrilana siempre levanta una gran expectación, de ahí que gran cantidad de aficionados se agolpen en las cunetas de la carretera que une San Salvador con Fragoselo. Un recorrido de vértigo animado por más de 60 participantes que afrontaban la prueba a toda pastilla y sacando al personal la mejor de las sonrisas, especialmente aquellos que puntuaban en la categoría libre, que dejaban a más de uno estupefacto con su creatividad. La cita organizada por la asociación Crack de Corucho era puntuable para el Campeonato Gallego de Deportes de Inercia en las categorías de Cars, Drift Trikes, Gravity Bikes, Neumáticas, Rodamientos y Esqueletón. En C1-C4 vencía Diego Baroja, en C8-C9 César Alonso, mientras que en GX Individual y Colectivo los más rápidos eran Samuel Mayo y Rubén Fariña. En Rodamientos, victoria para Jonathan Hermida. Carlos Alcocer reinaba entre los Drift Trikes, Michael Corredoira en Esqueletón, Raúl Hermida en Street Looch y Paquiño en Gravity Bike.